Es el arranque, Isabel, de tu libro de la Casa de los Espíritus, que nació como una carta a tu abuelo desde el exilio. Mi abuelo se estaba muriendo en Chile, ya estaba muy viejito, tenía casi 100 años. Y yo vivía en Venezuela y no podía ir a despedirme de él, a decirle cuánto lo quería y cuánta falta me iba a hacer. Pero también decirle que se fuera en paz, porque yo tenía en la cabeza, en el corazón, todo lo que él me había contado, todas las anécdotas familiares, sus historias. Era un gran contador de historias, con un sentido del humor cruel, negro, que era una gran ironía. Y que parece que es un trazo de mi familia. Y entonces empecé a escribirle esa carta, pero muy rápidamente me di cuenta de que no era una carta como otras que le había escrito. Empezaba la carta con la historia de mi tía abuela Rosa, que fue la primera novia de mi abuelo y murió en circunstancias misteriosas, parece que envenenada. No se sabe por qué ni por quién. Y quería yo repetirle a mi abuelo la anécdota que él me había contado de la tía Rosa, de la tía abuela Rosa. Y así empecé a contar, a contar, y fue como un vórtex, en que me vi totalmente envuelta y casi en trance. Fui recuperando todas estas historias que yo tenía adentro y que había compartido con mi madre, con mi abuelo, con mi abuela. Eran historias familiares. Y así fue saliendo la Casa de los Espíritus de a poquito. Sí, se puede decir que el acto de escribir aquella carta te cambió la vida, ¿no? Literalmente. Absolutamente, absolutamente. La Casa de los Espíritus me dio un propósito, me dio una voz, me puso en contacto con el mundo, me sacó de una existencia mediocre donde yo estaba. Y me lanzó en este camino sin retorno de la Escritura. Gracias. 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 Gracias.